¿Cómo ser un buen líder? ¿Qué le aconseja a usted? Yo creo que no todos los líderes nacen. Yo creo que también se puede hacer un líder con trabajo, con constancia. Yo creo que si hablamos del líder cristiano como tal, yo creo que Dios va trabajando en nosotros muchas áreas y podemos llegar a ayudar a los demás. Obviamente tenemos que tener conocimiento a través del estudio de la palabra, a través de estudiar también muchas otras áreas. Ahí se estudia consejería, se estudia teología para profundizar más en muchos temas. O sea, el estudio, la constancia, la presencia del Espíritu Santo, estar con él todo el tiempo, eso nos va a ayudar a desarrollar un liderazgo. Yo creo que sí se puede desarrollar. Así la gente no tenga ni el temperamento ni las características que otros creen que se deben tener para el liderazgo, yo creo que se puede desarrollar.